Hola amigos de las redes sociales, estoy aquí con un caso de éxito de Clínica del Rey y quiero que vean a esta paciente posoperada de Tommy Tuck más lipoescultura. Aquí podemos ver un cuerpo excelentemente definido, podemos ver como con ropa, con jeans, se le ve una cintura muy pequeña, muy marcada, si la vemos de lado tenemos un abdomen extremadamente plano, que qué es lo que resalta aquí, resalta esta silueta femenina que es lo que buscamos en una figura ejemplar de Clínica del Rey y más adelante les vamos a presentar como a esta paciente le vamos a poner una prótesis de glúteo hermosa para que justo tenga la silueta por frente y la silueta por detrás. Entonces esta paciente ya tiene 8 meses de posoperada de su Tommy Tuck y es una talla 4 y próximamente va a ser una talla 2. Entonces estén al pendiente para seguir con más casos de éxito de Clínica del Rey. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!